Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Conexiones. Hoy es el episodio número 21, aunque no lo crean, este es el cuarto año que estamos haciendo Conexiones. A mí también me parece una locura. Mi nombre es Miguel Morachimo, yo soy abogado y soy director ejecutivo de Hiperderecho. Para quienes no nos conocen o para quienes es la primera vez que vienen a Conexiones, Hiperderecho es una organización sin fines de lucro peruana convencida de que la tecnología puede ser una herramienta y un instrumento de transformación social. Y hacemos Conexiones con un esfuerzo por conocer las ideas, las personas y los proyectos más interesantes del ecosistema tecnológico local. Hoy estamos esta noche aquí en Seed Space, que es un coworking en Lima que nos alberga y que también alberga toda la semana y todo el mes todo tipo de eventos sobre tecnología, sobre emprendimiento, sobre startups y estamos infinitamente agradecidos con ellos por acogernos este año para hacer Conexiones. Hoy el invitado de Conexiones es un invitado muy especial, está conmigo Julio César Mateus, para quien pide un aplauso por favor, muchas gracias. Julio César es comunicador, es profesor universitario, tiene varias maestrías y lo último que ha hecho es que tiene un doctorado en comunicación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y actualmente se dedica a ser investigador y profesor en la Universidad de Lima. ¿Qué tal Julio, cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Miguel? Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los que nos acompañan hoy. Gracias a ti por prestarnos tu tiempo y por permitirnos conversar contigo sobre un asunto que para nosotros en hiperderecho parece lejano, como es la educación, pero que realmente es transversal a muchos de los esfuerzos en los que todos trabajamos. Nosotros trabajamos en derechos humanos, en ciudadanía y vamos a explorar un poco qué puntos de conexión hay entre el trabajo hiperderecho y el trabajo que tú vienes haciendo. Julio César, a nuestros invitados a conexiones siempre empezamos haciéndoles la misma pregunta y es, si se acuerdan, ¿cómo fue la primera vez que usaron internet? Sí, yo vivía en Estados Unidos porque con mi familia tuvimos que emigrar y recuerdo que una tía tenía esto que llamaba internet y que nadie quería usar, es decir, había una computadora con conexión a internet y yo dije, pues a ver, vamos a ver cómo funciona. Me pareció súper interesante, tenía 12 años, 12, 13, estaba en cuarto de media, 14 años, puede ser 13, 14 años y me pareció súper interesante, incluso compré una, había como una guía de cómo conectarse a internet porque era esa conexión de dial app que tenía que poner una... ¿América Online o una computación? Sí, exacto, América Online, ¿no? Entonces tenía lo que antes era una suerte de portal que te distribuía las páginas, entonces uno navegaba a partir de lo que el portal te ofrecía. Pero luego, claro, como soy una persona curiosa, fui viendo que podías cambiar el URL y podías dominarlo, ¿no? Y así descubrí que, por ejemplo, el comercio tenía una página muy buena, como las de la época, ¿no? Parecían hechas en estos programas antiguos muy, muy básicos, caretas también, y eso le gustó mucho a mis padres, a mis tíos, porque pudieron leer noticias. Incluso hay una anécdota que no debería contar, pero voy a contarla, y es que cuando hice la demostración de cómo era internet, entonces les expliqué, estaba mi abuela y qué sé yo. Juntaste a toda la familia para explicar cómo funcionaba internet. Entonces hicimos el ejercicio de entrar al comercio y entonces, claro, como cuando, no sé, pues Edison presentó la bombilla, la gente aplaudía, maravillada, y en un ejercicio de audacia absolutamente innecesario, pero repetido en mi biografía, les dije, bueno, y por ejemplo, díganme algo, ¿qué les gustaría visitar? Y alguien de la familia dijo, a ver, la Casa Blanca, ¿no? Porque estábamos viviendo en Estados Unidos. Entonces yo entré y dije, con mucha seguridad, whitehouse.com. Salió una página pornográfica, porque, claro, lo que no había reparado en que los sufijos, pues, ¿no? El punto G, O, B, E, etcétera. Esa fue mi única intervención familiar en ese sentido. De ahí te dijeron, por favor, Julio César, siéntate. Exacto. Sí, volvamos al comercio, me dijeron. Eso. Qué interesante. Pero tú decidiste estudiar educación, no obstante... No, yo estudié comunicación. Perdón, comunicaciones. Sí. Pero, no obstante, tu carrera ha estado muy vinculada a la educación y también a la psicología. ¿Tenías siempre claro estudiar comunicaciones o estas dos pasiones se iban jalando? No. ¿Fue lo que descubriste luego? Lo de comunicación fue un problema de desinformación, como la mayoría de gente que entramos a estudiar comunicación. Algunos queremos ser publicistas, otros queremos ser periodistas y además tenemos una visión súper idealizada, romántica, de lo que es el periodismo, la publicidad y qué sé yo. Y cuando uno empieza a estudiar esta disciplina tan multidisciplina, tan desordenada, se va dando cuenta que hay una serie de aristas que no tenía previstas desde el inicio, ¿no? Y a mí me pasó que hacia la mitad de la carrera, un poquito más avanzada, no quería estudiar, por ejemplo, periodismo porque había estudiado tres, había practicado tres días en un periódico y dije, no vuelva. ¿Te bastaron tres días? Sí, tres días. Dije, no vuelvo. El audiovisual me gustaba, pero no me sentía director ni productor. Entonces, no me hallaba hasta que llevé un curso, que es el que enseño hoy, bueno, ya hace muchos años, que se llama Educación y Comunicación. Fue un milagro que exista este curso en realidad porque me abrió los ojos de la cantidad de relaciones que existen entre lo educativo y lo comunicativo. Un poco la premisa del curso es, un buen educador tiene que ser un buen comunicador y un comunicador es, por defecto o virtud, un educador. Entonces, a partir de ahí se empezaban a tejer una serie de vínculos bien interesantes también sobre cómo los medios de comunicación generan entornos de aprendizaje. Claro, y entonces ese curso está más orientado, me parece, a los instrumentos para comunicar, pero también reflexiona sobre el fenómeno educativo. Era sobre todo un ejercicio crítico sobre cómo la comunicación y los medios de comunicación, la televisión, porque hacíamos análisis, me acuerdo de los Caballeros del Zodiaco, en fin, de lo que se veía en el momento, cuál era el impacto educativo. Un poco también para desmitificar lo que toda la vida se ha dicho, hasta el día de hoy cuando hay violencia en algún lugar, se dice esto es los videojuegos que lo causan y qué sé yo. Ahí hacíamos investigaciones empíricas bien interesantes, a una escala muy pequeña, trabajábamos en colegios, con profesores, con alumnos, y entonces íbamos revelándonos esta fuerza educativa que tenía la comunicación y que está totalmente desaprovechada, porque si algo concluí de esa experiencia fue que los medios de comunicación suelen ser pasteurizados cuando se utilizan con fines educativos. ¿Qué quiere decir? Se le quita todo lo bonito, lo bacán, lo espectacular que tiene el medio. Cuando uno hace un programa educativo, por ejemplo, en televisión, suele ser un programa educativo malo, porque está concebido en origen con objetivos educativos, y ese es el foco, cuando debería tener una mezcla, digamos, 50-50 de los dos. Es decir, uno no puede desaprovechar el lenguaje de lo que es la tele, lo espectacular, lo entretenida que debe ser. Claro. ¿Y por qué te llamó tanto la atención a propósito de este curso dedicar una carrera a reflexionar sobre la educación? Porque en ese momento con unos amigos constituimos un grupo de estudio que se llamó ECO, Educación y Comunicación, y chambeábamos con colegios enseñándoles a niños lo que nosotros aprendíamos en la universidad. Aprender a ver televisión, aprender lenguaje audiovisual, aprender cuestiones básicas de la información, lo que hoy se llamaría alfabetización informacional, pero que en buena cuenta es aprender a leer datos, a ser crítico con los medios de comunicación. Y vi que ahí había toda una línea de carrera impresionante porque los educadores no tenían para nada formación en temas de comunicación y yo creí que eso era un asunto, lo sigo creyendo varios años después, un asunto urgente. Y ahora que, digamos, has tenido toda esta carrera y esta exposición internacional, ¿qué tan distinto sientes que es estudiar estos temas en Perú o en Latinoamérica respecto al resto del mundo? Yo creo que en general hay un gravísimo problema que tiene que ver con la desatención política al tema de la educación y la comunicación. Me explico. Si un niño pasa habitualmente la tercera parte del día utilizando medios de comunicación, ¿por qué en la escuela no se educa sobre medios de comunicación? A mí me parece un despropósito que durante 11 o 12 años que dura nuestra educación escolar aprendamos lo que son las comas, los versos de casílabos, cuestiones que probablemente son interesantes, pero no sabemos qué cosa es un plano, no sabemos qué cosa es un ángulo y todo el tiempo estamos expuestos a imágenes. Entonces, eso mella nuestra capacidad expresiva, nuestra capacidad crítica y por eso días como los de ahora que tenemos elecciones, las noticias falsas y las fake news pululan con mucha facilidad precisamente porque no hemos desarrollado una actitud crítica frente al tema. Entonces, este concepto de educación mediática que es parte de tus especialidades no solamente abarca el usar los medios de comunicación para enseñar, sino también enseñar sobre medios de comunicación. Precisamente se distingue de lo que se llama tecnología educativa. La tecnología educativa es la tecnología creada explícitamente para educar. Un software de matemáticas, un programa de televisión que te enseñe un idioma, una aplicación hecha para educar. Eso es tecnología educativa o incluso hardware, una pizarra inteligente, algún tipo de software que uno haya creado con ese fin. La educación mediática está en otra vereda. Tiene que ver con utilizar los medios de comunicación como objetos de estudio. Es decir, que en segundo, tercero de media, en sexto grado de primaria, hablemos sobre los diarios, hablemos sobre el impacto del reportaje, hablemos sobre la importancia de la información, pensando sobre todo en la comunicación como un derecho. Esa es la base, esa es la premisa de la educación mediática. Darle a las personas la capacidad de ejercer un derecho ciudadano que es poder utilizar los medios de comunicación de forma crítica. Y que por lo demás no necesariamente está asociado tampoco a la revolución tecnológica. Hoy tenemos más acceso a los medios que antes, pero digamos, las generaciones anteriores ya se enfrentaban al problema de tener que comprender un medio de comunicación, la radio, el teleperiódico. Y se enfrentaban además a las mismas sospechas y dudas que había históricamente sobre los medios de comunicación. Cuando aparece el cine, cuando aparece la radio, se dice, esto no tiene nada que ver con lo educativo, por favor, hay que sacarlo totalmente del aula. Entonces se empieza a generar una brecha innecesaria donde las personas tenemos lo que denominamos educación formal, que es ir al aula, seguir un plan de estudios, un currículo, y educación informal, que es sobre todo a partir de los amigos, de los colegas, de las personas, pero de los medios de comunicación. Y yo no sé cuál de los dos formatos es más impactante o en todo caso cumple mejor su propósito. No sé si la educación formal o la educación informal, pero en todo caso creo que es una brecha absolutamente innecesaria. Y además yo creo que está como, tiene por detrás un criterio de elitización, ¿no? Es decir que así como hay mejor y peor cultura o hay mejor o peor televisión, que hay mejor o peor educación o mejores o peores procesos de aprendizaje en términos de contenido, ¿no? Totalmente. Y además, bueno, se empieza a desarrollar una serie de discursos muy falsos, muy moralistoides, como los que nos gusta muchas veces enunciar a los peruanos, un programa muy malo, pero de pronto tiene 40 puntos de rating. ¿Qué pasa? Que los programas de televisión, si hablamos de la tele o el cine o los medios en general, ejercen una cantidad de impactos de los que no somos necesariamente conscientes. Porque nuestra relación con los medios o con la tecnología no es solo una relación racional, ni tampoco los medios de comunicación y las tecnologías son neutrales. Entonces, las personas que creen que las tecnologías son los dispositivos que uno decide utilizar a placer, son personas que desentienden o no entienden este concepto de la relación más sociocultural del medio de comunicación con las personas. Por ejemplo, los medios de comunicación definen lo que es el tiempo y el espacio. Hoy, nuestra cosmovisión de tiempo y espacio ha mutado completamente por lo digital. Hoy día, cuando organizamos una charla o si grabamos un podcast, no necesariamente pensamos en la presencia física o material de las personas, pensamos en lo virtual también. El sentido de los espacios también cambia completamente. Tenemos, de hecho, avatares y tenemos presencia en redes sociales y ese es un yo virtual que también estamos construyendo y negociando todo el tiempo. Entonces, se expande la conciencia sobre los medios pero sin entender cómo funcionan y ahí está lo grave del asunto. Y tú has mencionado el fenómeno de las noticias falsas, entendidas como la difusión de contenido noticioso, no necesariamente verificado o de una fuente fidedigna y que incita o erosiona la confianza o se aprovecha de la credulidad de las personas. Y mucha gente presenta el fenómeno de las noticias falsas como un fenómeno nuevo pero si tú me dices que la educación mediática ha sido siempre o debió ser siempre una preocupación, ¿por qué mucha gente piensa que las noticias falsas son un fenómeno nuevo? Bueno, primero porque nunca ha habido educación mediática de manera sostenida salvo el caso de Francia que creo yo es el país que más desarrollado tiene lo que llama educación de los medios. Quizá Gran Bretaña en algunos momentos, Canadá, Australia y paro de contar son países anglosajones. El resto de países, los latinoamericanos por ejemplo, siempre estamos subordinados al tema político, a que el gobierno de turno entienda que tiene que brindar algún tipo de educación mediática sino a lo que se dedica es simplemente a comprar tecnología. O sea, nosotros en el Perú durante 40 años hemos tenido gobiernos que lo que han dicho es vamos a comprar computadoras, vamos a comprar laptops, vamos a modernizar la escuela y eso a nivel de una fotografía se ve muy bonito y sin embargo no tiene ningún efecto crítico, o sea, desarrollo de capacidades críticas sobre la persona. Entonces, creo que en primer lugar educación mediática de manera sostenida nunca la hemos tenido como política pública por ejemplo. Y en segundo lugar, si bien las noticias falsas existen desde siempre, hoy la posibilidad de que cualquiera de nosotros cree noticias falsas es algo más o menos inédito. No nos damos cuenta nosotros del poder que tenemos, no sabemos ni siquiera a quién le hablamos, cuando hacemos un post en Facebook y todos nosotros lo hacemos y uno dice quiero decir por quién va a votar, a quién diablos le interesa por quién vas a votar tú si no somos personajes públicos, no somos figuras reconocibles ni lo que fuera. Sin embargo, uno empieza a construir una idea bien mediatizada de lo que es su presencia sin haber tenido ninguna lectura crítica previa del impacto que puede tener. A ver, yo tengo alumnos, el ciclo pasado dos alumnos hicieron una exposición y en dos semanas porque habían estado bastante atrasados lograron reunir casi 4 mil encuestados y dijeron vamos a presentar unos resultados de un trabajo de investigación, habían hecho sus encuestas, dijimos 4 mil. Entonces yo los miré, claro, primero con prejuicio, dije a ver, 4 mil, ustedes me están engañando o no tienen ni idea de lo que es una muestra o cómo se construye, han pagado, etcétera. Y el chico muy suelto de huesos dijo no, lo que pasa, profe, es que ella es influencer y ella dijo bueno, tú no te quedas atrás. Uno tenía 95 mil seguidores, una chica de 18 años y el chico de 19 tenía 75 mil. Los empecé a seguir muy interesado, de hecho, el próximo proyecto de investigación que voy a hacer tiene que ver con el tema de youtubers e instagramers porque me parece que hay todo un fenómeno bien interesante ahí y sin embargo ellos sí porque son muy conscientes del impacto que tienen pero otras personas que empiezan a tener una cantidad de seguidores tan grande no saben que también tienen una potencia educativa las cosas que pueden hacer o decir. O una potencia de influencia en el sentido puro del término. Totalmente, En episodios anteriores de conexiones hemos conversado con gente que tiene este nivel de exposición y la forma en la que este nivel de exposición altera su vida es increíble. Nos comentaba una chica de que cuando ella dejaba de postear cosas la gente la escribía preocupándose por su salud por su seguridad pensando que digamos algo le había pasado simplemente porque había pasado un cierto número de horas sin que había publicado algo ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces todo eso tiene que ver con una falta de comprensión de lo que son los medios de sus lenguajes de cuestiones estéticas de los códigos también de cuestiones éticas y legales ¿cuántas leyes infringimos o normas infringimos a diario cuando por ejemplo tomamos una reunión tomamos una fotografía y luego la colgamos en un post en Facebook sin autorización entonces ahí hay cuestiones muy muy complicadas que tienen que ver con una nula formación o una nula educación mediática. Pero digamos ¿cuál debería ser el estándar al que deberíamos aspirar? Porque no todos nos vamos a convertir en críticos de semiótica o en absoluto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, si no sería terrible y además nos dejaría mucho sin trabajo. La importancia es que la gente pueda aprender a valorar otros lenguajes porque también se expresa otros lenguajes. Te pongo un ejemplo concreto. Cuando alguien va con una persona que no ha estudiado comunicación al cine y termina la película el comentario suele ser ¿qué tal? Buenaza la pela. ¿Y qué más? Linda, ¿no? La música. ¿Por qué? Porque evidentemente no hemos sido educados en cuestiones audiovisuales como decíamos antes. Cuando leemos un libro sí tenemos una serie de instrumentos o herramientas para defendernos y poder criticar un poquito más. Si seguimos ese paralelo la idea no es que uno se vuelva crítico literario pero uno tiene herramientas para poder enfrentarse a la lectura y decir a ver cuáles son las fuentes a ver cómo ha construido retóricamente este mensaje cómo me puede estar manipulando entonces tener convicciones básicas es súper importante sobre todo porque los medios de comunicación están presentes y atraviesan nuestra vida. Si fuera una cuestión ajena o de unos pocos ya coincidiría en la medida en que no debería ser una cuestión escolarizada pero yo creo que hay que escolarizar la educación mediática y empezar a pensar los textos no sólo como los textos alfabéticos escriturales el libro lo impreso sino pensar también lo sonoro como un texto válido lo audiovisual como un texto válido o sea por qué por ejemplo cuando viene un chico y dice he terminado un videojuego lo sancionan o se le atribuye he terminado un libro y te dan un premio por qué el texto del libro es un texto más valioso que el texto del videojuego con el videojuego es un texto absolutamente complejo ¿por qué? porque no lo entiendo has hablado de este fenómeno y esta tendencia hacia la escuela digitalizada la escuela llena de computadoras y de pantallas y mencionas que bien se puede tener una escuela digitalizada y llena de tecnología sin tener educación mediática pero se puede tener educación mediática sin totalmente porque por ejemplo en muchas escuelas rurales donde probablemente no existe la banda ancha ni no existe la calidad de internet que podemos tener en algunas ciudades se puede trabajar el ejercicio crítico eso es algo que no depende de la presencia del internet se puede hablar sobre por ejemplo cómo se compone una imagen sin necesidad de tener ningún recurso tecnológico esto no quiere decir esto no exime responsabilidad al gobierno en el sentido que hay una brecha digital muy muy grosera en nuestro país todavía tenemos que apuntar a eso pero eso tampoco podemos esperar a que el 100% de escuelas estén conectadas para empezar a conversar sobre el impacto del whatsapp de lo que son los chats de lo que son las noticias falsas que decíamos hace un momento son cuestiones que ya están y que además impactan directamente nuestra vida de manera que no deberíamos postergar ese debate tampoco otro concepto que se usa mucho cuando se habla de jóvenes y tecnología y que tú has criticado en tu trabajo es la idea de nativo digital ¿por qué a ti te parece que ese término a veces conduce a las imágenes mentales incorrectas? bueno no solo a mí al autor del término lo que pasa es que hay una cosa interesante el autor del término sacó en el año 2001 Mark Prensky un artículo que se llamaba nativos digitales muy provocador donde decía que las personas nacidas a partir de una generación tenían naturalmente una serie de atributos y de capacidades para interactuar con los medios de comunicación una nueva gramática universal totalmente ya ese conocimiento estaba adquirido de manera que el profesor no tenía mucho que hacer en ese sentido luego le llovió una crítica diciendo oye pero tu lectura es muy gringa es muy de ciudades es muy incluso elitista porque no todo el mundo porque existe brecha digital no todo el mundo tiene el mismo acceso a los medios y él dijo sí claro no es tanto la analogía de lo nativo y lo inmigrante no es tan correcta hablemos de sabiduría digital entonces generó un concepto que se llamaba digital wisdom pero no sé por qué el segundo artículo nadie lo leyó donde el mismo autor se rectificaba entonces ¿qué ha pasado? que muchos profesores y en general hablan de los nativos digitales como si fueran pues seres superdotados a los que ya no hay nada que enseñarles entonces confunden el hecho de que uno tenga habilidades técnicas para poder prender y apagar un proyector con competencia mediática eso no es competencia mediática porque la competencia no solo la mediática sino hablemos conceptualmente de lo que es una persona competente la competencia tiene que ver con la suma de conocimientos habilidades y actitudes habilidades es una de esas cosas pero también tienes que tener conocimientos y también tienes que tener una actitud crítica para interactuar con el medio de manera que la suma de esas tres cosas son las que hacen de nosotros personas competentes no solo la manipulación que además cada vez más la tecnología es esto que empieza a separar generaciones uno piensa en tecnologías hace unos años pudimos haber hablado de Snapchat y hoy podríamos hablar de TikTok que son tecnologías incluso construidas para que nosotros las personas mayores nos sentamos incómodas usándolas entonces es fácil equivocarse y pensar que porque alguien sabe usar algo de esto o sea porque sabe operar el software y el hardware que lo hace posible está entendiendo exactamente los procesos que suceden detrás de su actividad comunicacional exactamente si hayas dicho dos cosas que yo suscribo totalmente uno que hay esta separación de generaciones antes las generaciones se separaban por 10 años o 15 años hoy es por tecnología o sea la generación del Snapchat es diferente de la generación del Instagram y ahora la generación del TikTok que si empezamos a ver lo que producen son cosas que realmente uno dice que está pasando ahí y entonces yo como idiota la vez pasada empecé a practicar para hacer mi primer TikTok y dije no puedo sí pero necesito un poco más de audacia para llegar pero todavía es muy pronto es un signo de los tiempos increíble porque a diferencia de muchas otras redes sociales en donde la idea es tú tienes una hoja en blanco tienes una cámara en blanco y haz lo tuyo en TikTok como que se promueve y se premia la generatividad basada en el contenido ya existente de la manera que funciona para quienes nunca lo han usado es que tienes una serie de clips de música de series de televisión de filtros etcétera y tú actúas o haces la pantomima encima de cosas ya existentes para los cuales nunca has pedido permiso ni nada si quieres y la idea es que generes estos pequeños videos que compartes con tu círculo social imitando haciendo esta pantomima o fonomímica ya pasaba algo así en el Instagram también porque creo que estas son las constataciones y el TikTok de acuerdo a tu reflexión es la evidencia insuperable de que las tecnologías no son neutrales pues o sea porque ya desde que el momento en que te presentan una serie de formatos de filtros en los que tú te tienes que inscribir ya te están de alguna manera condicionando expresivamente a lo que entonces ya no estamos hablando de un arma un instrumento de democracia de ciudadanía que te permite expresar sino más bien te hacen creer o te hacen parecer una rata de laboratorio que está siendo analizada por alguna suerte de ente superior cuando el Facebook hace muchos años confesó que había hecho una suerte de experimento a gran escala poniéndole a algunas personas cierto tipo de contenidos que no se las ponía a otras a unas les ponía contenidos más felices y a otros contenidos más tristes para ver cómo reaccionaban ya desde ese momento uno creo que debería ser muy consciente de que nuestra participación en las redes sociales en los medios de comunicación no es una participación tan activa y feliz como podríamos pensar y además otro elemento que suma a tu comentario de que la tecnología no es neutra en este sentido también tiene que ver con el origen cultural de la tecnología que usamos TikTok famosamente es una empresa china y china tiene toda una relación con la propiedad intelectual y con la imitación completamente distinta de la que tenemos en occidente en donde tenemos este mito del creador como el genio aislado y al mismo tiempo en occidente tenemos una serie de comportamientos que buena parte de nuestra tecnología venga de California o de Nueva York hace que la tecnología refleje una serie de valores que no necesariamente se verifican en vía El Salvador Totalmente y tu comentario es bien interesante porque creo que la próxima pugna global tiene que ver precisamente con la presencia de estas aplicaciones o estos dispositivos que ya ni siquiera se preocupan en localizarse es decir en adaptarse a la cultura local o sea TikTok es TikTok igual en todos lados el Instagram también es igual en todos lados o sea ya ni siquiera hay la preocupación de tratar de contextualizar el asunto entonces haber una pugna global interesante desde las propias compañías desde las propias creadoras y generadoras de estas tecnologías y vamos a ver cómo lo capitalizan cuando tú hablas de educación y de incorporar esos nuevos saberes y esos nuevos conocimientos en el proceso educativo también eres muy crítico sobre la manera en la que se asignan tareas la manera en la que los típicos las típicas trabajos de colegio universidad se asignan y eres crítico de su excesiva rigurosidad y de que no han evolucionado digamos y lo cierto es que lo que un observador casual aprecia en la educación es que hoy al menos en el Perú se está valorando mucho su licenciamiento su estandarización ves ahí como dos fuerzas encontradas por un lado esta pugna y esta esta preferencia porque la educación parezca más un producto cuya oferta está estandarizada y por otro lado la flexibilidad y la holgura que necesita un educador necesita un salón de clase para intentar nuevas cosas para equivocarse totalmente yo creo que son fuerzas enfrentadas y es un dilema bien bien actual cada vez más confiamos o mejor dicho cada vez confiamos menos en el profesor en el maestro ya no es este el profesional al que se le daba el encargo de cumplir unos objetivos y él ya veía la mejor forma de hacerlo porque conocía a sus alumnos y tenía herramientas el nivel de estandarización al que estamos llegando es francamente abusivo o sea a los profesores muchas veces se les da planes de clase donde se les dice cómo tienen que mirar cómo tienen que saludar en qué momento tienen que decir y entonces me parece a mí que la legitimidad social del docente que ya estaba de algún modo lastimada se lastima aún más porque no estamos confiando en el docente como la persona capaz de poder crear estrategias ad hoc estrategias a medida y eso tiene mucho que ver con la estandarización que tú estabas señalando yo creo que en general la educación se está estandarizando entonces ¿qué lugar va a tener un profe que quiera por ejemplo experimentar con audiovisual y decir el examen de la próxima semana ya no va a ser un examen escrito sino me van a hacer un videoreportaje el profesor que hay muchos que quieren experimentar con eso tiene dos grandes problemas en primer lugar o tres incluso en primer lugar la crítica de los padres que seguramente cuando se enteren dirán qué cosa están haciendo ahí con las cámaras porque no está sentado con un libro en segundo lugar la propia crítica de la institución que dicen a ver nos estamos distrayendo dispersando de nuestro objetivo que es cumplir el currículo para que en el próximo examen PISA podamos salir mejor y los titulares de los periódicos puedan ser más favorables a la educación porque en eso nos estamos convirtiendo y en tercer lugar el grave problema que denuncian los propios profesores que al no haber tenido educación mediática ellos no saben cómo evaluar cuando yo te entrego un trabajo escrito yo sé pues cómo corregir la ortografía la gramática la sintaxis porque bueno es lo que para lo que hemos sido preparados pero cuando tú me entregas una cosa tipo un prototipo de videojuego una aplicación o para no irnos muy lejos un reportaje audiovisual qué categorías o criterios tiene el profesor para evaluar eso va a decir lo mismo que el compañero que decíamos antes cuando va al cine va a decir qué bonito se mueve hay música pero no va a poder medirte la gramática no va a poder revisar y por lo tanto no va a poder ayudarte a mejorar tu capacidad expresiva en ese medio justamente hablando de videojuegos tú has hablado mucho también de cómo el proceso educativo podría aprender mucho de otras experiencias de entretenimiento como los videojuegos ¿por qué crees que hay tanto por aprender en los videojuegos para el proceso educativo? o sea singularmente porque el videojuego está basado en una cultura del error el error en el videojuego es algo que fomenta el aprendizaje y entonces genera o invita a tomar riesgos si en la educación formal tuviéramos ese menor miedo al error y tomáramos más riesgos seríamos casi por defecto personas mucho más creativas ¿no? esa es un poco la tesis que sostengo no es que utilicemos videojuegos en el sentido que a partir de ahora se repartan tabletas para usar videojuegos en cada clase no necesariamente sino que copiemos un poco la premisa del videojuego el videojuego para empezar tiene un storytelling tiene una narrativa construida una narrativa que te permite la inmersión acabo de leer una entrevista que le hicieron a Francesco Tonucci un famoso educador italiano que decía y el titular era la educación no tiene por qué no ser entretenida o creo que incluso era más drástico decía la educación tiene la obligación de ser entretenida eso no quiere decir que no deba tener esfuerzo claro que tiene que ser rigurosa tiene que ser un proceso en el que uno se esfuerce porque hay cosas que aprende uno más pero no es posible que teniendo todos los medios que tenemos sigamos anclados en solamente una forma de mirar una forma de aprender una forma de evaluar y entonces hacia ahí es donde viene la invitación de la educación mediática a desarrollar esas otras literacidades y ya que copiamos tanto o miramos tanto modelos ajenos miremos a Finlandia que siempre suele ser un referente Finlandia hace muchos años trabaja es uno de los países también junto con Francia que trabaja mucho el tema de educación mediática tiene un concepto que llama multiliteracidad entonces desde que son chicos les enseñan que lo sonoro lo audiovisual todo es un texto que tiene el mismo valor educativo de manera que enseñan a desarrollar una serie de literacidades críticas es decir de capacidades para poder interactuar con los textos de distinto tipo que hacen que las personas pues tengan un abanico de posibilidades mucho mayor no solo para expresarse sino también para poder consumir información y además yo creo que es muy válido lo que mencionas cuando dices que los videojuegos de una u otra manera casi nadie pasa un videojuego a la primera con lo cual de una u otra manera uno empieza un videojuego sabiendo que se va a equivocar y normaliza esa comisión de errores y luego internaliza las lecciones aprendidas que es algo que en nuestro o sea por ejemplo un alumno que llega al primer día de clases él espera nunca jalar él espera probablemente nunca equivocarse durante todo el proceso durante todo el ciclo o el proceso de aprendizaje lo cual ya es un mindset que te pone en otro nivel lo peor que puede pasar yo el primer día de clases en el curso de educación y comunicación siempre hago el mismo ejercicio la dices que lo vas a jalar a todos no, no, no ellos ya lo saben reparto una hoja en blanco y les digo y doy una instrucción así de ambigua precisamente para provocarlos digo plasmen en esta hoja lo que para ustedes es educación la gente se queda petrificada empiezan a mirar a los lados porque claro plasmen en esta hoja me están dando una hoja en blanco que ni siquiera tiene líneas no tiene instrucciones después de 11 años de haber aprendido a llenar formatos y a seguir instrucciones que tú me pongas una hoja en blanco hasta que un valiente levanta la mano y dice este Julio te refieres a que dibujemos o a que escribamos con lápiz o con lapicero con regla o si ya empiezan a abordarme de preguntas y la última que siempre es la más genial esto tiene nota o no tiene nota entonces tú ahí miras que la educación escolar es un fracaso o sea que una persona no sea capaz de enfrentarse a una página en blanco y poder plasmar creativamente algo eso te habla muy mal de la educación que han recibido a mí me pasó algo muy curioso que es que yo estudié Derecho y en Derecho somos naturalmente muy competitivos en pregrado entonces siempre andábamos pendientes de quién se sacaba la nota más alta quién quedaba en primer puesto no importaba realmente no importaba quién aprendía quién le ganaba a quién porque era algo muy incluso cuando postulabas un trabajo te pedían tus notas y habían tus puestos y luego me pasó algo muy raro cuando hice mi maestría en el extranjero porque en la misma facultad de Derecho no existían notas todos aprobaban simplemente entonces el primer día de clases la gente decía profesor pero quién va a quedar mejor no todos ya aprobaron simplemente ustedes dedíquense a aprender lo que puedan y luego nos sentíamos como que si nos hubieran jalado el piso cuando entregábamos un examen un trabajo y el profesor o profesora nos devolvía comentarios y cosas pero no sabíamos quién había quedado encima del otro decíamos pero qué sentido tiene esto cuántos comentarios tiene tu trabajo y cuántos tienes el mío y a partir de ahí generaba un mareño era muy raro y es cierto que y ahí también hay un empate con el mundo profesional en donde también cada vez más se refuerza la evaluación objetiva se refuerza también entonces alguien hasta te podría decir Julio César pero qué pasa cómo sale esta gente luego al mundo profesional si ha sido educado bajo un sistema tan hippie ¿cuál sistema hippie? ¿el de las no notas? no, yo no digo que no haya notas o sea las notas son importantes yo creo que tiene que haber un nivel de competitividad pero un nivel justo que no te haga una persona no solidaria mira lo mejor que hay en el sistema educativo es la educación inicial y es precisamente la única donde no tiene notas o por lo menos el niño no es consciente de las notas el niño se sienta en mesas comparte con otros todo está basado en proyectos y luego año a año hasta que llegan luego al quinto de secundaria y luego los que llegan a la universidad vamos perdiendo esa solidaridad vamos perdiendo como el famoso TED Talk de Ken Robinson que se titula la escuela mata cómo la escuela mata progresivamente la creatividad y es a partir de eso además la escuela se hace más infeliz se hace más competitiva entonces no se trata de una cuestión hippie se trata de formar ciudadanos finalmente o sea el ideal sería que cuando uno termine la escuela uno primero pueda mirarte los ojos cuando te encuentres en un ascensor puedas saludarte por ejemplo y estamos hablando de cuestiones de empatía que hoy llaman huachafamente soft skills y te cobran muchísimo dinero por hacer talleres o workshops de soft skills para enseñarte cuestiones que deberían ser básicas de la educación escolar que es aprender a socializar a compartir a hablar con otra persona a dirigirte a crear algo hacer una crítica y recibirla que es a lo que estamos tan poco acostumbrados a personalizar las críticas o a no personalizar o a no personalizar las críticas no porque claro todas las críticas están personalizadas y si yo te digo Miguel tu trabajo no ha sido pero yo a mí me han llegado a decir tú me odias o sea eres mi enemigo declarado porque has criticado a lo que he hecho uno de tus últimos proyectos Julio César ha sido dirigir este ciclo de charlas que hoy es un libro que se llama Mayéutica cuéntanos un poco de la metáfora de la palabra Mayéutica y por qué tiene que ver con educación Mayéutica no fue un nombre que se me ocurrió a mí sino al equipo de Fundación Telefónica con el que trabajé juega un poco con la idea de Socrática de las preguntas como método para llegar al conocimiento o sea Sócrates decía las personas no son entes vacíos que hay que iluminar oscuros que hay que iluminar sino son curiosos o curiosas por naturaleza de manera que a partir de las preguntas que ellos mismos ya tengan vamos a poder ir generando el conocimiento entonces qué bonitas son las clases cuando se empiezan a generar preguntas sobre preguntas porque nos permite abrir y expandir la mente en esa línea decidimos sacar una serie de charlas que duró cinco años en su primera etapa no sé si tenga una segunda etapa pero ha concluido digamos la primera temporada con el libro y donde fuimos invitando gente súper valiosa como tú por ejemplo que estuviste dando una charla en las charlas cortas provocando con una pregunta reflexiones ¿qué es un ciudadano digital? ¿cómo puede un videojuego aportar a la educación? ¿cómo podemos aprender mirando una serie de televisión? cuestiones de ese tipo creo que no son incluso muchos de los textos ni siquiera tienen respuestas tienen algunas indagaciones pero lo interesante y lo rico de este material es el de las preguntas entonces cumple con el objetivo de Mayéutica y claro juegan con la idea de Mayéutica y con el tema de las tecnologías porque estamos hablando de educación y tecnología entonces este es un libro que ahora es gratuito descargable directamente de la página de Educarred y que tiene además su correlato con los videos entonces es un libro multimedial en el sentido que uno puede poner su celular sobre el código QR y mira el video o si quiere lee la transcripción o lee la versión escrita de la charla y además es un proyecto de divulgación que está sobre todo orientado a educadores a profesores sobre todo a profesores hemos creado además una cosa que se llama Mayéutica en el aula muchas de estas charlas están acompañadas de material didáctico para profesores para que los profes puedan usar en clase porque claro a veces uno dice ya bacán me has interpelado con tu pregunta de los videojuegos pero ahora no tengo idea de cómo diablos meter esto a clase entonces hay una serie de guías didácticas con sugerencias de cómo trabajar desde el profesor con los alumnos desde el profesor con otro profesor lo que se llama interaprendizaje o aprendizaje por pares o entre pares y el profe con los padres y madres porque ese es un asunto también crucial cada vez que se quiere innovar o ser disruptivo tratando de poner cosas nuevas en el colegio se encuentran con este gran este problema de los padres y madres que aún en el año 2020 se siguen sintiendo orgullosos cuando su hijo dice o hija me puedes comprar por favor un cuaderno que ya lo terminé que bien que bien cómo estás avanzando que además por un lado son como los principales críticos del sistema educativo son la primera barrera de crítica pero también en sí mismos son un referente educativo son un profesor dentro del espacio doméstico totalmente y por estos años en que los meses en que venimos discutiendo cosas bien sensibles como qué le toca a la escuela enseñar y qué le toca al padre enseñar me parece fantástico que los padres se hayan decidido poner de una vez por todas con la conciencia o con la convicción de que ellos también son profesores para empezar a discutir públicamente no sólo el tema de los contenidos sino el tema de la corresponsabilidad educativa evidentemente un padre de familia una madre que sale a trabajar a las 7 y regresa a las 10 de la noche tiene graves impedimentos para ser corresponsable de la educación de sus hijos pero si hay esta actitud y este sentido de urgencia me parece muy bien que se ponga sobre la mesa esa discusión y otro de tus proyectos editoriales recientes también es un libro de corte más académico sobre la educación mediática en Latinoamérica donde me parece que has escrito también una contribución sobre la realidad peruana si hicimos con dos colegas una edición una coedición yo había leído un libro que se llamaba educación mediática en Europa que hacía una comparación de los países europeos y cómo estaba el tema en materia de políticas públicas de formación docente de producción académica y quise imitarlo y quise hacer lo mismo sólo que de manera más cualitativa en América Latina entonces el primer trabajo que desarrolla de manera sistemática el estado del arte el estado de la cuestión dónde está la educación mediática en 12 países de la región entonces hay el capítulo chileno ecuatoriano colombiano boliviano y cada uno aborda estos cinco ejes cómo está en la legislación si existe el concepto de competencias digitales competencias mediáticas educación mediática cómo está en la formación docente cómo está en la producción académica qué organizaciones e instituciones son las más relevantes en cada país y así sucesivamente ¿y cómo nos ha situado Perú en esta comparativa latinoamericana? mal porque por ejemplo yo sé que el currículo nacional al menos si habla de competencias digitales ahora tiene el nuevo currículo el polémico el polémico currículo nacional tiene polémico para algunos a mí me parece fantástico tiene una competencia que llama la competencia 28 la competencia TIC que habla de interacción con las tecnologías el grave problema es que está tiene un tono muy academicista que cuesta aterrizar los profesores todavía están bastante perdidos en la manera cómo deben incorporarlo y además porque pasa esto que había que tomar esa decisión pero la competencia TIC a diferencia de la competencia matemática o la competencia histórica es una competencia transversal y en educación siempre se dice que lo que es transversal termina siendo tarea de nadie porque bueno yo pensé que esto lo habías trabajado tú Miguel en tu clase o tú en tu curso entonces no hay un responsable político del tema pero un poco lo que quiere ese currículo es decirle a los profesores todos tienen que trabajar con tecnología pero no solo usar el software o usar el hardware sino que educar sobre tecnología eso no va a pasar hasta que en la formación inicial docente o sea nuestros estudiantes de educación de las escuelas normales los institutos de las universidades no tengan no sé si una asignatura que se llama educación mediática pero por lo menos la voluntad de incorporar estos temas precisamente otra de las cosas en las que estás trabajando estos meses es un estudio sobre competencias mediáticas entre profesores de escuelas en Lima cuéntanos un poco qué estás encontrando en esta investigación bueno un poco en la línea de lo anterior que los profesores están bastante perdidos en cómo incorporar la competencia TIC sienten que es una cuestión muy instrumental dicen no no yo claro que hago educación mediática yo utilizo Google for Education o utilizo el correo electrónico utilizo el aula virtual sí pero es el uso instrumental de los medios de comunicación eso no va en la línea de la educación mediática que nosotros proponemos eso por el lado de los profesores pero por otro lado que hay mucha voluntad de aprender hay mucho autodidactismo mucho profesor viendo tutoriales de YouTube tratando de incorporar mucho entusiasmo que yo creo que tiene que ser acompañado con una política pública y por el lado de los alumnos encontramos cosas fantásticas como que les pedimos hacer unos videos y de pronto cuando nos ponemos a mirar lo que hacen en 30 minutos son una locura entonces decimos cómo puede la escuela estar desaprovechando toda la capacidad que tienen los estudiantes para producir contenido no puedo evitar Julio César preguntarte yo sé que cuando estabas en la universidad y un poco después también te interesó un poco la política ¿cierto? y ahora estamos grabando esto a unos días de las elecciones y no sé cómo tú vinculas la educación mediática y su relevancia con la democracia y con lo que estamos viviendo actualmente bueno están totalmente relacionados no solo la educación mediática sino la educación con la política ¿no? Paulo Freire que es el padre digamos de la pedagogía latinoamericana a quien Bolsonaro ha proscrito dicho sea de paso y no es eso gratuito ¿ha quemado sus libros también o todavía? no sé si ha quemado sus libros pero sí ha dicho que no es ni por asomo debería ser vetado de las escuelas y lo que fuera él precisamente decía que enseñar es un acto político desde el momento en que yo te estoy dando derechos para que seas una persona mucho más crítica y ejerzas tu ciudadanía de manera más crítica la educación mediática va exactamente en esa línea mientras más crítico de los medios seas mejor ciudadano vas a ser porque vas a poder dudar que una persona sepa dudar es una persona política interesada digamos en su ciudad en su localidad le va a permitir ejercer a plenitud la ciudadanía entonces yo no veo sino una relación casi de dos caras entre política y educación y particularmente educación mediática y por eso dependemos tanto de las políticas públicas y de los gobiernos de turno si toca un gobierno que se interese en las competencias digitales o las competencias mediáticas no sólo con este carice instrumental sino que hable un poco de los medios como objeto de estudio yo creo que vamos a empezar pero habría que esperar a que llegue ese gobierno además pocas cosas como la política se han vuelto tan audiovisuales totalmente digamos hace muchos años en muchas décadas el candidato político escribía su libro escribía sus ensayos pero hoy en día el candidato político tiene que sacar un video viral tiene que hacer algo audiovisual para llegar por varios candidatos tiene que abrir su tiktok o sea separemos entre la capacidad de hacer el ridículo en la que varios digamos son muy buenos y la necesidad de conectar con las personas y con las generaciones vamos a omitirlo primero y quedarnos en lo segundo yo creo que eso es muy valioso que una persona sea capaz de a través de videos cortos explicar sus propuestas o de infografías o una página web muy bien diseñada eso está muy bueno pero no hablemos de política solo en términos electorales o en tiempos electorales si no hablemos de un tema de política que trascienda las campañas y en ese sentido yo creo que hay mucho por hacer mucho de docencia que tienen que hacer los propios políticos sobre el uso responsable de los medios de comunicación y cada vez nos vamos a enfrentar yo creo a desafíos mayores o sea por ejemplo piensa cosas como el fenómeno del niño de hace dos tres años en donde hubo fue tanta la desinformación que el gobierno tuvo que hacer un canal de noticias de la noche a la mañana para centralizar la distribución de información y si vemos a las siguientes campañas o cosas que estamos dando en otros países como el uso de inteligencia artificial para crear videos adulterados cada vez es más importante que miremos críticamente lo que se nos presenta que dudemos o sea que cuando miremos un contenido que viene por un medio de comunicación dudemos quién lo hizo para qué lo hizo qué recursos utilizó ya por lo menos si nos hacemos esas tres preguntas estamos en un nivel mucho más arriba de ciudadanía y de capacidad política porque de lo contrario vamos a ser seres manipulables nosotros consumimos las noticias que queremos consumir y creemos las noticias en las que queremos creer eso no es ser ciudadano y además hay como todo un círculo vicioso entre que los medios nos hacen sentir de cierta manera y esa reacción provoca una reacción en los gobernantes mira lo que está pasando por ejemplo con los migrantes venezolanos y cómo los medios han amplificado la participación de migrantes venezolanos en situaciones delictivas y luego el gobierno se inventa una escuadrón policial especial para migrantes venezolanos no pues lamentable eso es lamentable yo diría que allí es una constatación más del desdén con el que los políticos miran la situación de los medios de comunicación y la situación social en general y cómo no lo logran entenderla o quieren capitalizarla simplemente para el show y para el espectáculo como la política se ha vuelto un show bueno en realidad siempre lo fue parcialmente lo que pasa es que hoy día tenemos más recursos para desarrollarla pero yo vuelvo a la reflexión de que el político también tiene que ser un docente y ojalá tengamos en el próximo congreso por lo menos por lo menos un par de políticos que hagan algo de docencia bueno para finalizar Julio César cómo podemos seguir tu trabajo para quienes están interesados en leer tus artículos en seguir tus investigaciones si mira tengo un blog que se llama originalmente educación mediática está en EducaRed entonces es el portal de fundación telefónica sobre educación si uno googlea educación mediática EducaRed lo primero que le debería aparecer es el blog y también tengo una página web donde pongo todos los artículos las cosas que vamos produciendo que es mi nombre Julio César Mateus.com Mateus como suena y bueno Conexiones de Hiperderecho se graba cada dos meses a partir de este año y ustedes pueden escuchar esta y otras conversaciones con líderes de opinión con especialistas en conexiones.hiperderecho.org o pueden suscribirse si usan Spotify Apple Podcast o cualquier sitio YouTube o Facebook o cualquier sitio donde salgan imágenes en movimiento ponen Conexiones de Hiperderecho y van a poder encontrar esta y otras conversaciones muchísimas gracias Julio César por tu tiempo y por compartir con nosotros tu trabajo al contrario un gusto muy grande muchas gracias